Laura, te lo digo así de frente. Si alguien ha estado contigo siempre en las buenas y en las malas, he sido yo. Dile, bájale de huevo. Anótame. ¡Ay! ¡Perfecto! ¡Bájame de huevo! ¡Coste! Ya dijo, eh. Anótamela. Con grande, con grande. En la lista de pepillo. Vamos. Ahí está. Ah, mira, yo ya con una o sin una o con otro o sin otra, yo ya soy el mismo, yo ya, mire, ya estoy más allá del bien que del mal. Yo ya qué, ya no importa. Laura Bozzo encara a Pepillo Origel luego de haber roto su amistad con la presentadora peruana en plena emisión del programa que comanda, esto supuestamente porque Bozzo estaba molesta con él, razón por la cual no había aceptado la invitación a su programa. El día de hoy, Laura se presentó en el programa y de esta manera encaró al conductor pidiendo que la atacara como en su programa de hace días. Ahora tú, a ver, atácame. Ahora tú, a ver, atácame. No, 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 atácame. Yo no tengo por qué atacarte. Dije que yo, que yo era tu amiga, que me ayudaste y que ya te abandoné. Y que, 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 porque te cambié, no, porque me molesté, porque qué. Que porque invité a Rocío Sánchez a su hora al programa. La presentadora aseguró no estar molesta y que mucho menos le importa a quien invite a su programa. Mamá, ¿y tú crees que a mí me puede importar? Importar, no puedo decir la palabra porque estamos día de la madre, que está relax. Sí, sí. Peace and love. A mí me puede importar que tú invites a quien quieras y ya es parte de mi cable. Es lógico que la invites. Claro. A mí me es totalmente indiferente. Yo estoy atravesando por un momento de mi vida. Es que ella contó cuando la ventana. Bozo también reaccionó ante las recientes declaraciones de Rocío, en donde aseguraba no conocerla a pesar de que está en entredicho que supuestamente la peruana tuvo un incidente con ella. Pues, ¿quién es ella? No me acuerdo quién es ella, la verdad. No me acuerdo. Ah, sí, pero si después digo que no la conocía. Nunca me había visto. O la venté o la empujé. Mira. La viva escalentada y gracias a que la denuncié. Yo voy a pedir. La señorita Laura, al ver las declaraciones de Azuara, dejó entrever que la conductora de Cosas de la Vida se estaba colgando de su fama para promocionar su nuevo proyecto en la televisora de San Ángel. Un favor, un favor. Si alguien quiere tener rating y quiere, digamos, promocionar su programa, hagan lo que yo estoy haciendo. Yo hablo de mí. Yo no me cuelgo de nadie para ser famosa. ¿Ok? Yo no me cuelgo de nadie. Yo creo que cada persona debe rating, talento y algo más. ¿Ok? Algo muy... Como se sabe, tanto Laura Bozzo como Rocío Sánchez Azuara trabajan para la misma televisora ahora, hecho que las pone en una alta probabilidad de encontrarse por los pasillos de Televisa, a lo que la peruana responde. Oye, ya que están trabajando las dos en la misma empresa, cuando te encuentres con ellas y... Yo las saludo, que Dios las bendiga. Yo le deseo el mayor de los éxitos. Ella tiene su manera de trabajar, yo tengo la mía. Obviamente no hay comparación. Como ella lo ha dicho, ella es periodista. Yo soy doctora en Derecho, doctora en Ciencias Políticas. Estudié tres años en Milán, Criminología, y dos años de Filosofía en la Universidad Central de Venezuela. ¿Ok? Entonces, ella es periodista, yo soy abogada y lucho en defensa de la mujer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!